El poder quiere que olvides. Buscan silenciar a quienes les exigen rendir cuentas. Pero los ecos continúan. Bienvenidos a esta entrevista especial conducida por su servidora, Karen de la Torre, y mi compañero, Brandon Zelaya. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Maldonado, profesor titular en la Facultad de Medicina en la Universidad del Bosque, filósofo de la Universidad del Rosario, doctor en filosofía de la Universidad Católica de Lovaina, con doctorados en la Universidad de Cambridge, Universidad de Pittsburgh y en la Universidad Católica de América, y dos doctorados honoris causa por la Universidad de Timisoara y la Universidad Nacional del Antiplano. Actualmente es investigadora en temas como complejidad y salud. Además, es autor de artículos como Bioética y Complejidad, Hay Vida Sin Trabajo, La Más Grande Contradicción del Capitalismo, y El Capitalismo Académico, Las Universidades como Entidades del Mercado y Mercadeo, tema en el que nos centraremos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. ¿Cómo se encuentra? A ti muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Brandon. Y bueno, complacido por esta entrevista con los reportajes. Muchísimas gracias. Para comenzar, ¿nos podría definir el término capitalismo académico? ¿Cómo no? Con gusto. Es un término que originariamente aparece a finales del siglo XX, comienzos de este siglo, en un trabajo que dos autoras publican en un libro en la Universidad Johns Hopkins, que se llama Capitalismo Académico, Política, Políticas Públicas y Emprendimiento, es el primer texto. Y es muy interesante porque aparece, dicho histórica, dicho sociológicamente, en el contexto cuando se comienza a configurar la sociedad de la información histórica, sociológicamente, no se ha sedimentado todavía, hoy en día sí, pero en ese momento no se ha sedimentado todavía la idea de la sociedad del conocimiento. Y entonces es en este contexto muy interesante, digamoslo de otra manera, en el tránsito del capitalismo postindustrial hacia el capitalismo informacional, se acuña a esta idea, según la cual una de las expresiones del capitalismo, una de las más recientes o las últimas expresiones, sería justamente el capitalismo académico que convierte a la universidad en un ente en función del mercado, en toda la línea de la palabra. Es muy interesante este giro porque consiste en una traición de lo que originariamente fue la universidad y debió haber sido la universidad desde sus orígenes en Bolonia, pasando por la universidad de Humboldt y demás, convertida mucho más que en un centro de conocimiento, en un centro de pensamiento o un centro de investigación, en una herramienta o en un instrumento para el mercado. Básicamente, esta es la idea de base. Muchas gracias. Y bueno, continuando con este planteamiento del capitalismo académico, tenemos que pues este aboga hacia una lógica completamente de mercado. Y la siguiente pregunta es si nos podría decir ¿quiénes son las personas que quedan fuera de este capitalismo académico? Si es que hay personas que quedan fuera de esta lógica de mercado inherente al capitalismo académico. Sí. Podemos distinguir hoy en día básicamente tres tipos de universidades. Universidades, digamos, de acceso democrático, por así decirlo. Universidades de élite y marco el matiz para subrayar universidades que imponen un filtro, ya voy a hablar sobre eso, de entrada, y universidades corporativas. Un ejemplo de universidades corporativas, por ejemplo, la Universidad Kellogg, la Universidad Marlboro y habría muchos otros, desde luego incluso en los países nuestros hay ya también universidades corporativas. Entonces, podemos concentrarnos en las dos primeras. Una universidad de acceso democrático es manifiestamente la universidad pública. No obstante, desde luego las demandas de calidad para el ingreso, en ocasiones con notas de pregrado, en ocasiones con un examen de ingreso y demás, en donde independientemente de mi estrato socioeconómico, de mi base familiar y demás, yo puedo entrar básicamente por mis capacidades intelectuales. La otra es la universidad de élite en la que definitivamente lo que cuenta es capacidad de pago, son las universidades privadas. Voy a decir, en el contexto de Estados Unidos, con dos casos que son muy, muy fáciles de comprender, incluso al interior de la universidad privada. Una cosa es Harvard, por ejemplo, y la otra cosa es MIT. Paréntesis, el TEC sería, querría ser el MIT de México, análogamente como en Colombia, la Universidad de los Andes sería o querría ser el MIT de Colombia, y podemos multiplicar los ejemplos de nuestros países. Entonces, cierro el paréntesis, para yo entrar al MIT basta con que sea inteligente, brillante. Para entrar a Harvard basta con que tenga plata, con que tenga dinero, ¿cierto? Y no precisamente. Entonces, es un muy buen ejemplo, es una buena maestra al interior de universidades privadas de este contraste entre universidades de élite y universidades de acceso sin radicalizar la reflexión con respecto a universidades públicas y privadas, porque en ese caso sería mucho más evidente. Entonces, es en este marco en el que se sitúa este tema apasionante, en el que, para volver a tu pregunta, los que nos quedamos por fuera de ese espacio, somos quienes no tenemos un, digamos, un desarrollo intelectual, un desarrollo académico muy fuerte y parcialmente eso se debería a los colegios de donde venimos, a los entornos sociales, económicos, culturales de los que procedemos, o también, y esto es perverso, a mi falta de capacidad de pago, que sería, digamos, en muchas ocasiones, la primera condición. Usted tiene la plata, usted entra. Más allá incluso de si tiene usted la capacidad intelectual o no, no nos interesa, porque además en el proceso está descontado que un 30% de los estudiantes que entran, que tienen una capacidad económica, eso ya está perfectamente estudiado, van a salir, ya se ha recuperado el dinero, no hay ningún problema, yo que soy la universidad, y estos, bueno, ya irán a buscar su camino por otra parte. Ok, y teniendo en mente esta forma de percibir la educación como un producto, en medio de la crisis económica generada por el COVID, surgió un movimiento entre los alumnos del Tecnológico de Monterrey que exige la reducción universal de la colegiatura, esto a causa de la crisis económica por la que pasan sus familias, y la comunidad estudiantil se dividió de manera general en dos posiciones, los que están en contra y en términos llanos dicen que si un alumno no tiene dinero, ni siquiera debería haberse inscrito en el Tecnológico, y del otro lado, los que abogan por la reducción de la colegiatura, argumentando que si no se está dando el servicio completo, no se debe pagar el 100% de la colegiatura. En mi opinión, ambas posiciones asumen la educación como un comoditio, como un producto, y me lleva a pensar que esta es una interiorización de los ideales capitalistas, y si es así, ¿cómo llegó a ser parte del sentido común percibir la educación como esta? Mira, voy a mencionar un secreto a voces, y entonces, como es un secreto a voces, voy a bajar la voz, y es que las universidades privadas, independientemente del nivel, de la amplitud, de la envergadura, el calibre que tienen, tienen un overhead enorme, entre el 40 y el 65%. Ese es un secreto a voces, y ese overhead, lo que pone de manifiesto es que la ganancia es absolutamente impresionante. Entonces, lo que es perverso en esas circunstancias, por ejemplo, a propósito del TEC, de lo cual me he enterado, gracias a los antecedentes, de esta entrevista que me enviabas, es que hay una indolencia, una ausencia de sensibilidad social, una ausencia del reconocimiento de lo que es la educación y el conocimiento, desplazados por el interés económico. Y eso es absolutamente perverso, porque perfectamente podrían, ¿cómo se llama? Reducir el overhead, es decir, reducir la tasa de ganancia, seguirían habiendo ganancias, y podrían hacer una labor social, digamos, que por lo demás redundaría muy bien en una imagen corporativa. Entonces, es poco inteligente, incluso al interior de la propia mentalidad capitalista, ¿cierto? Pero eso se explica muy fácilmente, muy fácilmente. ¿Qué es ser capitalista? Ser capitalista no es tener una tarjeta de crédito negra o dorada, ¿cierto? No es tener haciendas y máquinas empleados, es tener una estructura mental, y esa estructura mental es cortoclacista, ¿cierto? Los que somos capitalistas pensamos en términos inmediatos y a corto plazo. Los que no somos capitalistas pensamos en términos mucho más amplios, qué sé yo. Entonces, una respuesta sensata es decirles que podrían pensar en términos, eso es una cuadratura del círculo en términos de la geometría euclidiana, podrían pensar a mediano y largo plazo, ganarían inmensamente en imagen corporativa, en imagen país, ¿cierto? Incluso en un contexto internacional, si le redujeran el overhead y podrían entonces aceptar con matrícula cero, ojo, ni siquiera con reducción, con matrícula cero, ¿cierto? Porque además las grandes universidades, TEC es un buen ejemplo, no reciben sus ingresos principalmente de matrículas, ¿cierto? sino de muchos otros, de muchos otros, por muchos otros caminos, ¿cierto? Hay donantes, hay producción de patentes, hay, digamos, otra producción adicional y la principal, para las universidades que sí viven de matrículas y entonces ese sería otro aspecto distinto, desde luego habría una dificultad, pero una universidad que no vive de matrículas, en la que las matrículas son solamente uno de los renglones de ingresos, podrían perfectamente en el contexto del coronavirus, y tú seis meses, y tú un año, pongámonos pesimistas, yo no soy pesimista, un año y medio, perfectamente poner matrículas de punto cero, a mediano y largo plazo, eso redundaría enormemente en muchos planos, ¿cierto? En México es sabido, discúlpame que me meta, digamos, el contrapunteo entre la UNAM y el TEC para señalar los dos casos más conspicuos, ¿cierto? Y entonces podría, pero no, esta gente, esta gente, digamos, se caracteriza aquí y en Cafarnaum por una estructura mental muy cortoplacista, y eso se condensa en términos como ganancia, eficacia, eficiencia, productividad, etcétera, y entonces eso produce evidentemente la patria del círculo, lo cual tiene consecuencias perfectamente nefastas. Muchas gracias por esta respuesta. Y bueno, para continuar un poco con esto de la lógica de la mentalidad de un capitalista, tenemos que el Boaventura de Sousa Santos hace una pequeña crítica en un texto llamado La cruel pedagogía del virus, en el que me voy a permitir citar una sección. Nos dice este Boaventura de Sousa Santos que la versión del capitalismo, refiriéndose al neoliberalismo, sometió a todas las áreas sociales, especialmente a la salud, educación y seguridad social, al modelo del capital, es decir, las áreas de inversión privada que deben gestionarse para generar el máximo beneficio para los inversores. Este modelo deja de lado cualquier lógica de servicio público e ignora así los principios de ciudadanía y derechos de ciudadanía como también los humanos. ¿Cuál es su mirada sobre esto que comenta Boaventura de Sousa Santos en este texto sobre la pérdida de derechos ciudadanos y humanos? La crisis del coronavirus hizo evidente lo que muchos ya sabíamos y es que el primer renglón de los países, de todos los países, el primer renglón de inversión es seguridad y defensa y las políticas sociales en donde entra la educación nunca han sido el primer renglón de inversión de los estados y por eso digamos la crisis sanitaria la crisis no la produjo el virus la crisis la produjo un sistema de vida y un sistema de salud perfectamente desigual inequitativo que en términos del estado consiste sin ambajes cierto y que la fuerte inversión está en seguridad y defensa porque hay un complejo industrial militar que se enriquece bueno ya sabemos todo lo que significa ese tipo de cosas permítame desplazar el acento en esto para mantenerme en la pregunta en este otro sentido justamente tú lo mencionabas Brad o hace un momento Karen lo que aparece claro con esa situación que estamos viviendo es la importancia de pensar por resultados y no por procesos y entonces la educación y eso ha quedado claro ahora con la educación virtual y este tipo de cosas el temor de muchos profesores o de muchas universidades sobre la copia y el plagio y cosas como esas justamente es una expresión de esta estructura mental que es pensar en términos de resultados sino de procesos es decir el aprendizaje no es una fruición no es un placer ¿cierto? el aprendizaje se mide por resultados el parcial el examen la exposición y entonces ese ejercicio de sospecha ojo me mantengo en tu pregunta con estructuras mentales ese ejercicio de sospecha en el que yo no creo en Brandon sino que Brandon me tiene que demostrar que no se está haciendo plagio con la otra pantalla aquí ese tipo de cosas ¿cierto? es un ejemplo se corresponde exactamente con lo que dice Boaventura y con tu pregunta ¿cierto? es una estructura mental de sospecha y no de cooperación de distancia y no de gozo de placer y el conocimiento es la vida misma y en el momento en el que la vida se adopta como una tarea es muy fea el segundo paréntesis tú sabes que semánticamente tarea viene de los jornaleros ¿cierto? y entonces a los jornaleros se les pagaba a destajo y cosas por el estilo y entonces los colegios y las universidades ponen tareas ¿no? como jornaleros ¿cierto? hacemos cosas con el lenguaje evidentemente como señaló Austin entonces se corresponde perfectamente con una estructura mental entonces yo quiero subrayar eso ser capitalista no es tener dinero es mucho más que eso una estructura mental incluso los que no tenemos dinero eso es un ejemplo ¿cierto? podemos tener esa estructura mental a pesar nuestro y entonces esto supone afinar y es el segundo elemento que tú mencionas a propósito de Goventura ¿cierto? afinar las líneas de análisis afinar las líneas de reflexión y de crítica para no caer en una posición ya que hoy es perfectamente insostenible repito en el contexto de uno la sociedad de la información dos la sociedad del conocimiento y tres la sociedad de las redes muchas gracias por esta gran respuesta y bueno para continuar con esta conjunción de citas de varios pensadores también tenemos que el español Juan Carlos Monedero nos habla críticamente sobre una utopía liberal en la que Juan Carlos nos dice que básicamente el neoliberalismo se basa en cumplir cualquier deseo siempre y cuando este se mercantilice entonces la pregunta va de la siguiente forma ¿qué papel se puede decir que han jugado las instituciones educativas para formar esta estructura mental que usted nos mencionó anteriormente y perfilarla hacia esta utopía? Es una buena pregunta porque nos permite avanzar en la siguiente dirección yo creo que es perverso cuando organizaciones que están en función de la vida ejemplo las clínicas hospitales ejemplo los colegios o las universidades podríamos multiplicar los ejemplos son entendidas en términos de instituciones ¿cierto? y entonces lo que nos aparece aquí en toda la línea de la palabra es el institucionalismo y el neoinstitucionalismo institucionalismo económico neoinstitucionalismo económico institucionalismo político neoinstitucionalismo y así sucesivamente por una razón muy clara y este es el producto más acabado para retomar tu expresión de neoliberalismo en el sentido de que las instituciones hacen de sí mismas fines y reducen a sus componentes a ser simplemente medios o herramientas y entonces yo el ejército soy una institución yo la policía soy una institución yo la iglesia soy una institución y así sucesivamente entonces cuando hay casos de corrupción o de pedofilia lo que sea son manzanas podridas pero no puedes criticar a la institución son manzanas podridas entonces este lenguaje institucionalista neoinstitucionalista cierto es perfectamente perverso porque a ti y a mí a él y a ella cierto nos reducen a ser simplemente herramientas o instrumentos es decir simplemente medios de hechas que son fines creo que debemos poder modificar radicalmente el lenguaje para hablar de las universidades como universidades y no como instituciones a menos que y esto es muy peligroso sean efectivamente instituciones para hablar de las perdóname de las clínicas o hospitales como eso clínicas o hospitales y no como instituciones y así sucesivamente porque digamos esta es la forma más acabada vamos a hablar como los ingenieros industriales es el producto mejor acabado mucho más que como tú lo mencionas del neoliberalismo de una estructura vital que es occidente occidente termina produciendo instituciones y eso es muy perverso y entonces desde la sociología desde la política desde la economía y así sucede es clarísimo cuando un partido político por ejemplo es entendido o expresado como una institución es absolutamente perverso ¿sabes por qué? porque lo que se nos pierde es la vida misma y lo que está en juego aquí es la vida más allá de que ella por ejemplo se exprese en el hecho de que yo soy negro o yo soy mujer o yo soy gay o yo soy musulmán o judío o ve tú a saber ok esa expresión o más bien ese pretexto de las manzanas podridas me recuerda al ensayo de la corporación de Joel Bacán y me lleva a la siguiente pregunta que es este capitalismo con rostro amable y esta institucionalización de los derechos humanos realmente ¿cómo cabe el sentido humano dentro de la lógica de institucionalizar todo? claro permíteme te ruego irme un poquito atrás a propósito de los derechos humanos ¿tú te acuerdas cuando tú y yo estábamos con Hobbes y con Locke cuando estábamos hace un par de semanas con Hobbes y con Locke éramos revolucionarios como era Hobbes como era Locke y demás porque correspondía a una pequeña clase en ascenso que va a triunfar políticamente el 14 de julio de 1789 económicamente con la revolución industrial y literalmente Hobbes y Locke hablan del derecho natural a la subversión y ellos que eran liberales ¿cierto? era el derecho natural es la subversión como un derecho natural pues bueno sorpresa después de 1789 perdóname la palabra ni pendejos que fuéramos ¿cierto? todos dejamos de hablar de la subversión como un derecho natural y entonces pasados pasadas cuatro semanas ¿cierto? digamos escribimos la declaración universal de los derechos humanos en el 49 y toda la historia que conocemos hasta el día de hoy y entonces menciono esto para lo siguiente es fundamental distinguir los derechos humanos de los derechos fundamentales ¿cierto? porque hay derechos humanos que no están escritos y no necesitan estar escritos y un buen ejemplo de derechos humanos que no están escritos y no necesitan estar escritos Hobbes y Locke es el derecho natural a la subversión en toda la línea de la palabra es decir la insumisión el desacato la resistencia formas de vida no violentas y así sucesivamente entonces eso es lo que comporta la comprensión de los derechos humanos que en lo que en lo que lo que está en primer en primer plano es la vida la vida tuya y mía la suya y la de ellos y así sucesivamente y entonces esto esto se pierde esto se pierde justamente con ese lenguaje de instituciones que sabes que acéptamelo son imperfectas porque ellas los casos que estamos hablando son solamente manzanas podridas no se puede juzgar a la institución por dos manzanas podridas ¿cierto? como 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 si nos creyéramos el cuento y así sucesivamente entonces lo que está en juego con los derechos humanos es es el valor de la vida es fundamental yo escribí hace unos años un texto sobre el fundamento de los derechos humanos y entonces es muy interesante recordar lo siguiente en todo el corpus de los derechos humanos incluidos tratados acuerdos pactos declaraciones y demás no se usa para nada esa idea institucionalista según la cual implica una obligación la única ocasión en la que en el corpus de los derechos humanos aparece la palabra deber u obligación es en una sola ocasión y esa ocasión es el estado es obligación del estado respetar la vida los derechos humanos etcétera etcétera ese tipo de cosas por lo demás los derechos humanos no saben de deberes o de obligaciones por tanto el quiebre con respecto al derecho positivo es muy importante y lo que supuesta la primera la segunda y hasta la cuarta y quinta generación de derechos humanos que es muy importante ponerlo siempre sobre la mesa lo que está en juego es la vida y como se llama cualquier política cualquier institución que pretenda eliminar a la vida o reducirla a una herramienta pues está perdida gracias nuevamente por esta respuesta y bueno queda una última pregunta para cerrar esta entrevista que nos ha concedido y y se apunta más hacia una o sea una reflexión y es básicamente deberíamos buscar una alternativa a todo esto que estamos viendo de la institucionalidad del capitalismo académico y de la utopía liberal que busca convertir todos los derechos en una mercancía mira yo creo que la crisis que estamos viviendo no es una crisis del sistema de libre mercado creo que yo soy optimista no es únicamente una crisis de neoliberalismo tampoco es una crisis de la modernidad es una crisis civilizatoria y entonces tu pregunta es estupenda ¿cierto? ¿deberíamos buscar alternativas? claro que sí hay alternativas civilizatorias y lo que pasa es que en los grandes medios de comunicación no aparecen en los principales titulares estos elementos pero la microhistoria la etnografía la sociología rural la economía alternativa los medios masivos de comunicación la propia internet particularmente la web profunda y demás sabe de formas alternativas de educación de comunicación de economía finalmente civilizatorias entonces hay una civilización que está colapsando ¿cierto? como decía tu tía y la mía si Dios no la presta alcanzamos a ver el final de esa civilización por definición Dios no la presta entonces vamos a alcanzar a ver el final de esa civilización ¿cierto? y al mismo tiempo y eso es lo apasionante la emergencia el surgimiento de una nueva civilización y es ahí manifiestamente donde se han tu pregunta maravillosa ¿sí? podríamos hablar de esta frase que dice que la crisis es cuando lo viejo pues no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer y podríamos decir también que en este momento de crisis está a punto de nacer algo nuevo está llegando algo nuevo hay muchas comunidades podríamos mencionar en México en Japón en la India en Colombia y así sucesivamente que no se están dejando aplastar que están llenas de optimismo de vitalidad de alternatividad de ganas perdóname sobray esa palabra esa es una palabra hermosa que solo existe en español tener ganas ¿cierto? ni siquiera en otro oído porque eso es algo que surge de por aquí del fondo ¿cierto? que tiene ganas de vivir de no dejarse aplastar ¿cómo se llama? y estas comunidades sorpresivamente sí están comunicadas todas entre ellas una vez más y eso nunca aparece en los grandes titulares de los grandes medios de comunicación muchísimas gracias doctor con esto finalizaría la entrevista y muchas gracias doctor también por su tiempo y por compartirnos esta valiosa información y acompañarnos en esta entrevista especial a todos nosotros el equipo de eco reportajes Brandon Karen a ti muchas gracias y felicitaciones por lo que veo que están haciendo recién me entero ¿cómo se llama? pero es fantástico y hay que sumar la vida consiste en sumar ellos ellos intentan dividirnos pero nosotros sabemos sumar la vida la vida se llama